que hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal códigos como siempre aquí de costumbre cuánto light tengo 0 nadie le gusta darle a mí a mi casa no sé la verdad que pasa pero bueno vamos a probar unos juegos que tengo acá pues a mi disposición en el día de hoy y recuerden que son juegos que voy a probar y que posiblemente funcionen o posiblemente no funcionen siempre tengan eso presente siempre se los he dicho y siempre nunca se los voy a dejar de decir son juegos que estoy probando gracias ok porque es que se no van conmigo porque creen que es que yo les miento pero no chicos esto es así entonces vamos a probar a ver este es uno de esos ese código si está funcionando vayan cangelo recuerden que pues hay código bueno ya fue lo que pueden funcionar como juegos que no ya son juegos que no consiguen las páginas juegos que salen por ahí o sea son códigos más y más o menos interesantes y vamos a ver ese código no es válido lo encontré pues en otros canales pero pues hay que traer a ver ese fue otro que encontré o sea como siempre se le ha dicho hay que tratar de canjearlo ok ok no no funcionaron así que pues la intención mía es que ustedes los ok eso no debió salir ahí los analicen y esto se quedó ya quieto y nos vemos ahorita más tarde chicos